Las adicciones se han convertido en el principal problema que enfrentan algunos jóvenes en el país, sin embargo, para erradicar dicha problemática la familia debe involucrarse en el proceso de rehabilitación, afirma Giovanni Urbina del Centro Cara. Siempre tenemos con mucha frecuencia una idea equivocada que el problema es la persona adicta y que es un problema que él tiene que buscar que resolver, sin embargo, las personas, las familias en donde se desenvuelven estas personas adictas son testigos de que no es una problemática únicamente de la persona que consume la sustancia, sino también de la familia como un todo. La enfermedad se desarrolla en el contexto de una familia y se dice que siempre los más afectados son los que más cerca están de la persona. Por supuesto, entonces, lo que se debe hacer primeramente es el reconocimiento de que esta es una problemática que los abarca a todos y que todos como familia deben también buscar ayuda. Urbina dio a conocer cómo se debe iniciar el proceso de rehabilitación de la persona adicta y una de ellas es reconocer el problema por el cual están pasando. Hay muchos recursos, ¿verdad? Y muchos recursos disponibles. La ciencia ha avanzado mucho sobre el tratamiento de la adicción y hay un programa que se llama programa de 12 pasos de AA que científicamente aprobado está, que es muy efectivo para el tratamiento. Es un pilar importante para el tratamiento de las adicciones. Sin embargo, el primer paso es admitir, reconocer que hay un problema, que no tengo control sobre la sustancia. Hay personas que tal vez consumen, en el caso del alcohol, y no tienen mayores problemas, pero que yo como persona que ha desarrollado una adicción tengo un problema, no lo logro controlar y que esto no está a mi alcance. Por tanto, requiero tomar ciertas medidas como buscar ayuda profesional, hablar con la familia, prevenir entornos que puedan potencializar el riesgo de consumir, alejarse de personas que puedan ser también una influencia negativa en este sentido. Y, por supuesto, sesionar en grupos de AA, que son grupos de autoayuda, son grupos de apoyo, en donde se pueden encontrar personas que están viviendo un proceso de recuperación también, que ya lo han hecho por algún tiempo y que pueden transmitir este mensaje a las personas que apenas están iniciando. Noticias 12, Darlen Tellez.